Al costado del camino y en larga fila aparetada Las carretas se han dormido bajo una luna plateada Los huelles muerden despacio un campo verdoso y lacio Y alrededor de un fogón mate, guitarra y canción Perfume de pastos, color de tomillo Y sombras de sauces en tardes de sol Gorgeo sin hilo sobre un espinillo Son cosas que tengo teniendo tu amor Pensando en tus ojos se acorta el camino Pensando en tus besos me apuro en llegar Amor y carreta me han hecho un destino Destino dichoso de amarte y andar Cuando la luz de la aurora viene la pampa aclarando Las carretas seguidoras van por la huella marchando Y en la senda rezagada La noche quedó acostada Y el viento trae del fogón Ecos de aquella canción Perfume de pastos, color de tomillo Y sombras de sauces en tardes de sol Gorgeo sin hilo, sombras de espinillo Son cosas que tengo teniendo tu amor Pensando en tus ojos se acorta el camino Pensando en tus besos me apuro en llegar Amor y carreta me han hecho un destino Destino dichoso de amarte y andar